¡Se mueve once! No sé, no fue esa existencia mismo Un dolor de violencia, y un pie con libertad Igual que un primo atrasado por mala recuperación Todo vuelve sus sueños en esta noche Alguien muerto ayer No sé, no sé, no sé, no sé Olvídate, no es lo que me traer He unido historias, y no es lo que se llamaba No sé, no sé, no sé, no sé El gobierno está avisando la nación No sé, no sé, no sé, no sé El gobierno, amor, dinero, su corazón y vento El son se condena en un riego cultural Con tu libertad de otra alma fuerte No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Hace falta revolución Gracias Gracias Esta sí la conocen No sé, no sé, no sé, no sé ¡Vamos! Me he puesto en la canción Y deja la llama y a mi vida Dame como ella es La gente parece siempre en gana Y yo sigo de donde se helaba Y nada no es El parecido no va a ser Para mi satisfacción El parecido no va a ser Siempre pero ella no va a ser Todas las actividades Est campsos ビete Todas las cosas Polinesios Dios Todas las cosas Podlas Todas las dos ¡Suscríbete al canal! 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 Amor, ya me pregunté, yo no me olvidé No me maté a soledad de la realidad En la mitad de los dos, en tu parte de los dos Yo me quedaré en la realidad, ojalá sufrir Y ahora en tu riesgo hablar Paso no veinte besos, yo no hago más que vengan a sufrir No me olvidé, no me olvidé, no me olvidé No me olvidé, no me olvidé No me olvidé, no me olvidé Hacelo ya No me olvidé, no me olvidé Pero entiéndame, yo no soy capaz No es cierto, no es mi razón Algo que dices que ahora he vivido Si no puedo contra la violencia Y la seguridad Eso me dice que no hay solución Pero no es así Te lo han demostrado Tan solo de mi presión Yo no hago más de venganza sin seguir Y la verdad que no va a hablar El tiempo en la playa ya explicó La desconfianza ya se nota Estoy de fuego El tiempo en la playa ya explicó Que el tiempo en la playa ya se nota No sé, no sé, no sé Se acuerdan que también Que lo tengo aquí ¡Vamos! 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 Hoy no hay motivo para servir por favor para la paz no eres la culpable de mi situación nunca por lo que se entiende es terrorista yo soy tu casa de aquí de que la calle ¡Vamos! 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 Decimos que, si nadie sabe que tu corazón es No te tengo hacia el pie, es muy fuerte En la casa de escucharlos, la loca de Que nunca lo escucharon, la verdad En el mundo, en el mundo, en el mundo Se veía como hacia atrás Para jugar, la voz de yo a usted No te tengo hacia atrás No te tengo hacia atrás No te tengo como de volar A lo que más no es la edición No te vamos a hacer La realidad Historia se lo dice No te voy a cantar 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!